Hidroeléctrica Una hidroeléctrica como la de Hidroituango es un proyecto en el cual se construye un dique transversal a un río en suelo, en un revestimiento de roca, una especie de muro que permite la acumulación de agua con fines de almacenamiento con el propósito de suministrar agua para diferentes usos en este caso particular para la generación de hidroenergía en aquellos momentos en que el suministro natural del río es suficiente Mientras el muro se construye es necesario tener obras que permitan la desviación del flujo para permitir la obra en el lecho del río Una vez concluida la construcción normalmente se cierran estas obras que son por lo general túneles o pueden ser túneles o también pueden ser utilizados para la descarga de sedimentos cuando está operando la acumulación de agua Esas descargas devuelven el agua al cauce que ha sido intervenido aguas abajo del muro El agua almacenada en el embalse detrás del dique o presa es conducida a través de unas tuberías o túneles de gran tamaño a la casa de máquinas donde se produce la transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica y de esa manera es puesta al servicio de las necesidades del país Estos proyectos también tienen unas obras para conducir los excesos de caudal que llegan al embalse Son obras tipo canal que se localizan en la parte alta del muro para que cuando el almacenamiento esté lleno y vengan afluencias grandes de agua Estas pueden pasar a través del muro sin destruirlo y son conducidas a través de un canal de descarga y nuevamente llevadas al cauce del río Las causas del accidente se debieron a un taponamiento de los túneles de fondo cuando ya estaban siendo cerrados dada la proximidad de la culminación de la construcción Se ha dicho en los medios que corresponde a una falla geológica que ocurrió y produjo el taponamiento de esos conductos de descarga pero habría que ver por qué eso ocurrió siendo que para un diseño de una obra tan importante debe tenerse un conocimiento lo suficientemente amplio y detallado para poder predecir con alguna seguridad el comportamiento de los materiales conforman en los túneles El tapón se rompió por el efecto de la presión de las aguas y ha generado sucesivas crecientes debido a la tendencia a desocuparse a través de estos conductos Desde luego, las crecientes así generadas parecen sido superiores a las que normalmente se presentan en el río debido a la acumulación de agua en el vaso Como se preveía el incremento del volumen de agua en el embalse las autoridades decidieron evacuar parte del agua a través del cuarto de máquinas, de la casa de máquinas teniendo en consideración los taponamientos que se produjeron en los conductos de la base del muro Esto se tomó como una medida desesperada dado el crecimiento del almacenamiento de agua en el embalse y dado que las condiciones del grado de avance de la obra no hacían posible que esos caudales fueran evacuados por el vertedero en la parte superior El agua no entra a la casa de máquinas durante la operación del embalse sino a través de unos conductos que pasan por la casa de máquinas y que permiten la generación de energía pero lo que se hizo fue drenar el vaso utilizando la casa misma exponiendo los equipos mecánicos y electromagnéticos de generación al efecto del agua y de los sedimentos que ella tiene pasando por ella y permitiendo la evacuación del agua Esta evacuación evitó que el volumen de agua almacenado llegase hasta una cota superior a la corona del muro actualmente construido y sobrepasase el muro en cuyo caso sería muy seguro una destrucción El problema está ese en el taponamiento de los drenajes o de las obras para evacuar el agua cuando no se había terminado la construcción y estaba ya iniciado el proceso de llenado del embalse El peor escenario que se puede esperar es la destrucción total del dique y con ello la generación de una inmensa onda decreciente hacia aguas abajo a lo largo del cauce del río Cauca cuya magnitud dependerá sin duda del volumen de agua almacenado en el momento de la ocurrencia de este fenómeno Ese volumen determinaría la magnitud de los efectos aguas abajo En el peor de los escenarios sería una gran cantidad de agua almacenada en el embalse y seguramente unos niveles de agua muy altos que pondrían en riesgo un número mayor de población y de personas que viven al lado y lado del río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!